¿Qué es la política criminal de criminología actuarial? 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 ¿Y no sólo para el país, sino para el presidente Juan Orlando Hernández, que tiene que enfrentar esta declaratoria de su hermano? En primer lugar, la imagen del país. Esto va a generar una reducción en la inversión extranjera. Nadie quiere venir a un país donde altos funcionarios de gobierno o sus parientes están siendo condenados por este tipo de actividades, porque el narcotráfico va asociado al lavado de activos y el lavado de activos ahuyenta la inversión. En segundo lugar, tiene que haber una respuesta por parte de la institucionalidad, es decir, o el Congreso o el Gobierno, nombra una comisión de alto nivel para analizar el problema, porque ese problema no se termina con la condena de Tony Hernández. Entonces, hay que analizar y explicarle al pueblo por qué pasaron estas cosas. Y finalmente, entender que la imagen del país y la imagen del gobierno se viene prácticamente al suelo, porque el problema ya no es Tony Hernández. El problema es que nadie busca ni a Fabio Lobo ni a Tony Hernández como individuos, como personas. Los buscan por su relación familiar con el poder y esto ya empieza a complicar la situación para los que ostentan y detentan el poder y para todo el sistema que involucra a la sociedad, porque nosotros votamos por esas personas o al menos participamos en algunas gestiones que ellos hacen. De ahí que no creo que la sociedad hondureña vaya a reaccionar con una fuerza, con una violencia que vaya a sacudir el gobierno, pero sí lo va a afectar fuertemente. ¿Y cómo debería reaccionar la justicia hondureña, el fiscal del Ministerio Público, ya con esta declaratoria? Pues yo creo que si tuviera un poquito de autoestima debería renunciar. Aquí hay todo un sistema, todo un mecanismo, toda una organización que estaba prácticamente al servicio de la criminalidad. Ojalá que no sea por acción, pero por lo menos por omisión. Es increíble que estas personas se hayan ido a presentar voluntariamente a Estados Unidos, que el sistema de justicia o de seguridad penal no haya ejercido ninguna captura contra ellos y que si no van por lo menos 17 personas a presentarse ante la justicia norteamericana, aquí no pasaría nada. ¿Cuántos años hace que estamos viviendo bajo un régimen donde el crimen organizado es un poder paralelo? Eso tiene que preocuparnos porque eso nos afecta a todos. El país está a punto hasta que se le reduzca la vida internacional, que de por sí es pequeña. Y cuando el gobierno habla de una recesión económica, pues el panorama para todos ustedes, para todos nosotros, por lo menos en el orden económico, es sumamente grave. ¿Y qué accionar deben tener, por ejemplo, los diputados del Partido Nacional, quienes han realizado marchas, reiteradas marchas en defensa del presidente Juan Orlando Hernández, ahora ya con esta declaratoria? Pues yo creo que el problema es que la mayor parte de la gente que participa en las marchas, pues va bajo presión. La gran pregunta es si qué va a hacer la oposición. Es decir, qué va a hacer la sociedad, todos nosotros, no por el problema de Tony Hernández, por el problema que es el segundo pariente cercano de un presidente que es condenado a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar después? Porque esta historia no termina con la condena de Tony Hernández. Entonces, esto va a continuar, hasta dónde el tejido gubernamental o el tejido social está tan podrido, tan corrompido, que ha hecho de Honduras un país donde va a terminar dando vergüenza en decir que se vive, porque ciertamente, si no lo somos ya, nos estamos acercando mucho a convertirnos en un narcoestado. ¿Así como afecta al país en general, abogado, debilita esto una vez más al Partido Nacional? Mire, la estrategia del Partido Nacional es diferente. El Partido Nacional no puede ganar unas elecciones por imagen. Si fuera por imagen, estaríamos liquidados. El problema es que el Partido Nacional tiene 200 mil empleados públicos que saben que si hay un cambio político van para la calle. Y estos empleados significan casi un millón de votos. Y cuando vayan a votar, van a ir a votar por su comida, por su estabilidad laboral. Entonces, no todo está dicho en el orden electoral, pero que la imagen del partido, con dos líderes cuestionados por tener relaciones directas o indirectas con la narcoactividad, eso sí no va a afectar. Gracias. 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 Gracias.